Querer Querer Dentro del corazón Sin puto, sin razón Con el fuego de la pasión Querer Sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre ignorábamos Amar Para poder luchar Contra el viento volar Descubrir La belleza del mar Querer Y poder Compartir Nuestra sed De vivir El reclaro que nos da El amor Es la vida Querer Querer Entre cielo y mar Y amar 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 Nuestra sed De vivir El reclaro que nos da El amor Es la vida Querer Querer Si un rastro Con el fuego De la pasión Y 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